Nueva cultura de la tierra. Este año 2023 ha sido el de máximo calor desde que existen registros. Tenemos ganas recurrentes, crecidas, riadas, sequías, fenómenos extremos, se solapan y se acumulan. Todo ello acompañado de una situación de desigualdad social creciente. Ante esta situación, el área de educación de ecologistas en acción piensa que no podemos seguir con el mismo marco cultural que nos han traído hasta aquí. Y es por ello que hemos pensado en una serie de ideas que transiten hacia una nueva cultura de la tierra. De crecer en la esfera material, construir equidad en común, mantener la biodiversidad, vivir del sol actual, cerrar los ciclos de materiales, poner la vida en el centro, aporta tu idea. ¡Gracias!